¿Necesitas reparar tu persiana? Llama a Montalux, somos profesionales con experiencia. Montalux es la mejor opción para la reparación, venta e instalación de persianas domésticas, persianas de seguridad, puertas de garaje, toldos, mosquiteras, stores decorativos y por supuesto podemos motorizar y automatizar cualquiera de estos elementos. Realizamos presupuestos sin compromiso. Estamos en Martutene, en el Polígono 27, en la calle Mateo Errota número 2.